La obra que vamos a hacer es una descontaminación de pintura. La descontaminación es algo fácil, práctico y realmente muy necesario para poder proteger la pintura siempre de los contaminantes externos. Para eso vamos a usar un flavor. Profesionalmente se estila usar siempre lubricantes especiales para hacer ese trabajo, pero en su gran mayoría hay muchas personas que no lo tienen pero quieren hacer ese trabajo, así que vamos a usar nuestro shampoo de carnavúa, pero de la siguiente forma. Solamente una pequeña gota, poquísima, para solamente generar lubricidad en el agua. Quitamos fuertemente y procedemos a hacer el trabajo. El claybar o la plastilina vamos a retirar solamente en una pequeña proporción que me permita hacer el trabajo de descontaminación. Inicio. Siempre es importante poder iniciar paño por paño, parte por parte. Hay muchos métodos realmente de hacer este tipo de trabajo, particularmente yo los hago de esta forma. Voy lubricando el área y de esta forma, de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, hace el trabajo, no circularmente. Lo que me permite a mí hacer es que el agua tenga lubricidad y eso me permita que la plastilina pueda correr. Si ustedes se percatan, no sé si se puede ver en el vídeo, como la plastilina retira suciedad. Si se dan cuenta hace menos de unos segundos, unos minutos, se acaba de lavar el vehículo. Pero la plastilina va removiendo la suciedad. El agua sale negro, sale sucio. ¿Por qué? Porque esa suciedad o esas contaminaciones no salen con lavado normal. Y mayormente, imagínense ahora, si esa suciedad está en la pintura y yo echo una acera encima de esa pintura, estoy solamente haciendo un trabajo no adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!